Bienvenidos amigos televidentes del Oriente Antioqueño, de Antioquia, de Colombia, del mundo, porque este programa se ve en diversas plataformas digitales, redes sociales, canales de YouTube, de estos tres medios aliados, con marca propia punto com, quienesquien.co y alternativaregional.com. También agradecemos a los canales comunitarios del Oriente y del Suroeste y del área metropolitana que reproducen nuestra señal. Vamos a saludar a Cristian Santiago Gómez, porque el tiempo aquí es muy corto y se nos va rápido, y Cristian Santiago es el coequipero habitual para que ya entre también en esta tertulia administrativa, política, social y comunitaria. Bienvenido Cristian Santiago. Don Carlos, muchas gracias y estoy como hay un programa de televisión por ahí famoso y me pica la lengua. Presente entonces al invitado porque es una deuda que había que traerlo en segunda oportunidad porque genera mucha inquietud y reflexión con lo que dice. Tenemos a Carlos Osorno, ya lo habíamos presentado en un anterior programa, hoy está nuevamente participando con nosotros. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, nuevamente estar aquí es un placer y esperamos que todas las controversias que se generan con la información sean bienvenidas para todos los televidentes. Ya nos había contado usted que con férrea disciplina militar por su formación se había metido a estudiar todos esos documentos y mamotretos de la valorización, los que soportaban pues ese estudio y habíamos descubierto unas perlas que ya nos había anunciado. Pero avanza rauda, esta valorización se va a dar, tiene algunas trabas, los ciudadanos, ¿cómo se han expresado para impedir que esto se cumpla finalmente? Bueno, hay que aclarar algo que decía el alcalde Andrés Julián Rendón recientemente en medios y es que en este momento no existe una sola demanda en contra de la valorización. Eso es falso. Solamente por mi parte, no sé si alguien más, pero solamente por parte de Carlos Osorno está la acción popular que fue respaldada por casi 7 mil firmas ciudadanas y una acción de nulidad que también fue admitida. Va marchando en los juzgados, muy lento, eso sí, muy lento el sistema de justicia se toma todo su tiempo, pero ahí van. Y lo más interesante de valorización es que muy poquita gente ha pagado. Entonces, la gente está siendo precavida con el tema. Pues que la plática no está en caja. No. Carlos, yo voy a ser de abogado del diablo y el tema también en la calle lo he escuchado. ¿Por qué Carlos Osorno en contra de la valorización? Le tocaron el bolsillo, estrato 5-6, porque es que aquí según nos han dicho los estratos 1, 2, 3, 4 no van a pagar valorización. Entonces, ¿dónde entra ese juego de Carlos Osorno a ser tan férrea oposición a la valorización? No, obvio, a mí sí me tocaron el bolsillo, claro que sí. Por eso me di cuenta del problema, porque me llegaron con unos cobros. La verdad es que a mí la valorización no me llegó tan alta, me llegó como en 15 millones de pesos. Entonces, pues me doy por bien servido porque si comparo con otros predios que hemos conocido, hay unos cobros afirmadores, escandalosos. Entonces, ahí es donde yo empiezo como cualquier situación de la vida a analizarla, no entenderla y me fui metiendo y me fui metiendo y ya vamos donde vamos. Bueno, 15 millones. De todas maneras, Carlos, yo tengo que trabar tú un año para llegar a esa cifra, si no alcanzo. Pero bueno, son otros temas. Apretámonos en los temas. Sí, 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 porque no nos queda tiempo. Carlos, redonde M, valorización. Usted tiene las acciones, las acciones de nulidad, de cumplimiento. ¿Qué otra acción se estableció? Para que pasemos al segundo tema, que es un río. No, no, con valorización estamos esperando que el tribunal, que le acaban de entregar por competencia la acción popular, porque acaban de integrar al proceso a Cornare, toda vez que hay aspectos ambientales ahí contemplados. Y la nulidad, si van en los estados administrativos, va dando trámite, ahí es cuestión de esperar. Bueno, muchos televidentes estarán preguntando, entonces, no sé, recomendación, así duela. Hombre, no paguen todavía valorización que podemos esperar el año entrante a ver qué se hace. Sí, sí, es una muy prudente recomendación, la verdad que sí es prudente. Año entrante, primer año electoral. Bueno, ¿por qué no sonrío? Bueno, no, no sonrío. Primero porque estamos hablando de la tradición transportadora. Hombre, ¿quién va a querer que después de 70 años de tener su empresa, llegue un gobernante elegido popularmente a decir, no nos importa que usted tenga 70 años o 50 años con su empresa y lo vamos a quitar con argumentos tan pobres? Es que uno llegar con un sistema de transporte solamente que por buses contaminantes, cuando todos estos buses tienen pruebas técnico-mecánicas con los parámetros que establece el mismo estado y las cumplen, abandono de rutas y la guerra del centavo. Hombre, eso es una burla. Entonces, ellos pensaron que eso iba a pasar facilito y no contaban con que ya hoy hay una comunidad empoderada, informada, que le gusta leer, señor alcalde, quizá debemos leer y entendemos. Y por eso no sonreímos porque ya nos dimos cuenta que eso es una farsa. Pero, Carlos, le voy a decir algo de lo que se escucha por ahí, jocosamente dicen en la calle, que sonrío es la única sonrisa que le han visto al alcalde de Río Negro. Pues eso es lo que son los comentarios de corrillo, de pasillo, son jocosos, pero bueno, ahí va. En el Oriente, muchos estamos es que no sonreímos, como usted lo dice. Este espacio ha tomado también una posición. Nosotros hemos ido al lado de las comunidades orientales afectadas, por eso es que estamos con el tema de no sonrío. Hay que hacer claridad. Pero este espacio está abierto también para las personas que defienden. Sí, pero no es que tengamos vehículos, como lo han dicho por ahí, no tenemos ni acciones. Hombre, no hay ni... Antes era porque montamos mucho en bus que nos afecta. Sí, sí. No, es que de hecho en el Carmen invitamos, cuando estaba empezando el evento, que quienes quisieran participar, hablando de por qué están a favor, pero es que el asunto es que nunca sale nadie a sustentar por qué están de acuerdo. Quisiéramos escucharlo porque nosotros sí hemos hecho la tarea, hemos estudiado muchas cosas y hoy sabemos que realmente es un sistema lleno de trampas, como lo pusimos allá en claro en el Carmen de Viboral. Y eso va amarrado a lo que hemos escuchado de APM, del trencito elevado, que nosotros hemos llamado un embeleco, y ha provocado alguna indignación en el ente territorial. Ustedes acá dijeron algo muy interesante en una entrevista que le hicieron a David Quintero cuando él habla del paquete. Es que hay que tener cuidado con lo que uno dice, hombre. Decir mentiras tiene una grave consecuencia. Es que si se te olvidan, te enredas en el futuro. Parece que a ellos se les olvidaron todas sus mentiras porque ya hoy no hablan del paquete y hoy ya quieren decir que tampoco han hablado de terminal. Entonces pasaron de una terminal de tres pisos... ¿Terminales satélites? No, es que la primera era de tres pisos, con centro comercial, y ahora resulta que no, que lo que tienen son unos paraderos. Entonces mire cómo es complicado uno decir mentiras. O sea, pero es que decir terminal satélite es... Ilegal. Reconocer, es ilegal, porque es que no hay una central siquiera. La norma es clara. Aquí lo que entramos es en un tema de preocupación, porque siendo tan clara la norma no entendemos por qué está tan tibio el Ministerio de Transporte y llegar y decir empáticamente, no, es que es así, esto es así. En el Carmen, con el tema del Ministerio, la gente salió inconforme, no le gustó la postura, es muy sospechosa. Y más sospechosa que no hubiera venido la Ministra. Pero entonces no van a definir competencias nunca, de reorganización de rutas intermunicipales. Pareciera que no, porque si la Ministra no viene a dar la cara, ahí es donde empieza la gente a decir, ah, pero es que como la Ministra es del Centro Democrático, entonces entre ellos se hacen cositas para no estar en los espacios. No fue Andrés Julián, no fue la Ministra, pero fue lo más importante, fue la comunidad. Los usuarios, los transportadores. Sí, maravillosa, la presencia fue maravillosa. Eso pues le digo que cambió el rumbo de las cosas, porque estoy seguro que mucha gente no le apostaba al evento. No le apostaba al evento. Entonces, bueno, ahí ya quedó demostrado que la gente está preparada y dispuesta para lo que se venga. Aquí nosotros somos opinadores y ya hemos tomado una postura y la conocen, que nos parece que esto afecta a los vecinos. Río Negro es la centralidad que debe recibir a todas las personas que llegan por razones de salud, a citas médicas, trabajo, estudio. Pero entonces lo que queríamos pedirle al alcalde aquí en este espacio, Andrés Julián Rendón, es que sea un poquito más laxo con el tema de los paraderos en las zonas rurales. Ya nos han llamado mucho del retiro, de la ceja, porque los están bajando en sitios específicos en la zona rural. Con lo que eso implica caminar más de un kilómetro a la intemperie, a expuestos al sol, al agua. Entonces, por favor, alcalde, si entendemos que reorganice el transporte en la zona urbana con los paraderos, pero en la zona rural, un poquito más de flexibilidad. No, y se han buscado espacios. Hemos buscado como comunidad espacios para dialogar, ya sea con el alcalde o cualquiera de sus enviados, porque a veces a él no le gusta estar con la comunidad. Y nos han dejado esperando, no llegan. Entonces, así es muy difícil. El alcalde pensará que es que no era suficiente comunidad, que éramos unos cuantos que estábamos ahí. ¿Minorías qué? Minorías ruidosas, como nos llamaba. Pero ya quedó claro con, creo que eran 2.000 personas que habían en el Carmen de todo el oriente. Incluyendo gente de Río Negro, que también hay que... Mucha gente de Río Negro, que valdría la pena. Y si el alcalde no nos quiere escuchar, pues que nos escuchen los de su partido. Porque es que yo no sé si no se han dado cuenta que están quemando los votos. Pero, Carlos, usted ya mencionó el partido, y yo con algo de escozor, pero también voy a ser claro. La pelea que se está dando en Río Negro no se puede trasladar a la institucionalidad. No a un partido, no en contra de un partido, y no soy militante de ese partido. La pelea es con un mandatario, con una persona que está tomando decisiones, con una persona que está afectando a una colectividad y a una región. Pero se quiere hacer un llamado a todas estas personas que nos ven hoy. La pelea no es con la institucionalidad del centro democrático, hay que decirlo. No me gusta ese partido, pero hay que ser coherentes. Es un llamado a la comunidad, a los votantes, a que tengamos una coherencia. La pelea es con la administración de Río Negro, quien está hoy en cabeza del alcalde, el señor Rendón. Pero entonces, que dejemos esa claridad, porque la polarización que tenemos en el país en este momento no va para más. Esto va a pasar ya a mayores. Y les cuento algo. En las reuniones del Movimiento No Son Río, hablamos del tema. Y no queremos que esto se nos desborde políticamente, porque mire que ya salió Esteban Quintero con un escrito a tratar de demeritar nuestra actividad de oposición, tildándola de política. Lo que pasa es que es difícil, porque la comunidad, el ciudadano común y corriente, hace un análisis muy válido. Y es, si a Álvaro Uribe le dio el aval del centro democrático a Andrés Julián. Y salió en videos diciendo que este era el candidato, él adquirió una responsabilidad como partido. Y hoy no la está, no está haciendo nada, está callado. Entonces, ¿qué dice la gente? Es que nos quieren hacer daño. Pero es verdad, no podemos dejar que esto se nos desborde políticamente. No, no, Carlos, y hay que hacer claridad. Es un debate y es un debate político. Lo que no se debe convertir es un debate ni partidista ni electoral. Oye, es político, es político porque proviene de la decisión política. No, no, y vamos a seguir. Ya vienen otros eventos importantes donde vamos a darle más información a la comunidad. Nosotros ahora lo que queremos es que la comunidad entienda, con la presentación que se hizo en el Carmen, agradeciendo el material que ustedes nos aportaron también, estamos haciendo que la comunidad se empodere desde la información. Lo mismo que hizo esta alcaldía. Llevar un montón de información engañosa, nosotros lo que vamos a hacer es lo contrario, llevarles información verdadera. Bueno, usted tuvo una acción popular sumamente respaldada por la ciudadanía, con las rúbricas, más de 6 mil. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿usted quiere aspirar en los próximos comicios territoriales de octubre? ¿Algún cargo público? No, no, y es muy interesante porque muchas personas me han dicho, ¿por qué no se lanza? ¿Por qué no le interesa? Mi respuesta siempre es la misma. Yo tengo una posición muy radical con el tema político y es, primero, que soy claro cómo funciona. El sistema político, lamentablemente, es corrupto, es sucio y ya esas cosas se ven como si fueran normales dentro de ese mundo. No me interesa ser parte de eso. Y, segundo, siempre he pensado y he creído que nadie tiene el derecho moral a lanzarse como candidato. Yo creo que es la comunidad la que debería decir, esta persona ha sido buena y lo lancen a él. Pero lo están lanzando. Carlos, pero no nos daña el negocio, que la política es lo que nos da la papita. Y nosotros tenemos otra tesis. Antes, qué bueno que todo el mundo se lance, aunque sea una vez, a un cargo de elección popular para que vea que esto es muy difícil y no solamente eso. Yo sí voy a ser otra vez abogado del diablo. La política y ser político es una profesión que no es para todo el mundo, que eso es otro tema. Y hacer una fila para pagarnos impuestos es el acto más político que ha habido. Y hay que tener piel, pues, cuero de cocodrilo para uno otoriar estas líneas. Quiero desde aquí enviarle un saludo al representante Esteban Quintero, quien dio la cara en el Carmen de Viboral, la única persona que salió a dar la cara por el tema de Sonrío. Y no le corresponde a él. No, yo pienso que, más que política, es un deber ciudadano, respetando las posiciones de todo el mundo. Todo ciudadano tiene la obligación de luchar por lo suyo, aportar, no dejarle todo al Estado. Y sí, te doy la razón con lo de Esteban Quintero. De alguna forma, me parece valioso que hubiera estado ahí. Callardo, señor. Sí, sí, estuvo allá y, bueno, de primera mano se dio cuenta de lo que está pasando. No, Carlos, ese productor nos hace muchas señas que nos vamos, pero rápidamente. El tema Sonrío, qué viene, qué sigue, se puede frenar. Eso sí va en julio con las pruebas piloto que dice el alcalde o hay algún remedio para que esta situación pueda ser aliviana. Vamos, rápidamente son dos frentes. El primero, vamos con todo lo jurídico, todo lo que tiene que ver con procuraduría. Estamos montando unas nulidades. Medias cautelares. Sí, jurídicamente hay movimientos y lo que les decía ahorita en líneas anteriores es que vamos a seguir masificando la información. Vamos a estar en la ceja y en el retiro para que se preparen porque nos vamos para estos dos municipios. Bueno, muchas gracias a don Carlos Osorno. Nos despedimos, ya el productor nos va a regañar. Cristian Santiago, muchas gracias. Jaque, están las redes sociales de Conmarca Propia, Quién es Quién y alternativaregional.com. Muchas gracias, Carlos. A ustedes, un placer estar aquí y mucha suerte con todos estos programas que son bien informativos. Cristian Santiago. No, nos vemos en los canales comunitarios del Oriente y en nuestros portales. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.